Nuevos ítems totalmente gratis en Roblox, así que ¿qué esperas? Suscríbete y deja tu like. Y tampoco olvides comentar por acá abajo en los comentarios ítems gratis. Y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok. El link en la descripción. Si quieren ganar miles de Robux gratis, queanjear los últimos promocos del 2024 y ver cómo poder conseguir nuevos UGCs gratis. Y aparte poder ver cuáles son los mejores juegos de Roblox, pues entra aquí abajo en los links de la descripción. Donde también vas a poder ganar otras Coins de tus juegos favoritos. Primero les mando un saludo a todos los miembros del canal. Ok, pues empecemos por este nuevo increíble pelo. Vamos a empezar con los ítems más recientes y luego los de ayer, ¿ok? Empezaremos por este nuevo pelo increíble que es totalmente gratis actualmente en Roblox. La verdad es que ya salió hace 15 minutos y la verdad es que se ve súper súper bien. Miren lo increíble que se ve por detrás así con unos ondulitos y por delante también se ve súper súper cute, amigos. Es que me encanta. Es esta de aquí, cola de caballo alta revisada, blanca, desordenada, totalmente gratis y con un stock de 250 copias. De las cuales actualmente pues nos quedan 246 ya que se vendieron tan solo 4. Recuerden que esto acaba de salir hace 15 minutos y que tiene muy muy pocas copias. Así que yo creo que se va a acabar súper rápido. Se puede conseguir dentro de esta experiencia la que ULSE gratuito toca por ULSE. Como ven es una experiencia nueva. No es muy famosa de verdad. Miren aquí tenemos la miniatura con el pelo incluso. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que conseguir 450 mil monedas para reclamarlo. ¿Cómo se consiguen las monedas? Pues bueno, las monedas se pueden conseguir canjeando códigos. Como ven códigos here te dan 750 monedas y relays con 500 monedas. Entonces aparte de ir canjeando monedas también tienes que poder clicar en la pantalla. Simplemente tienes que tocar para poder conseguir el ULSE. Tocar para poder conseguir puntos y con puntos conseguir los ULSE. Es decir, los límites que van a salir. Como por ejemplo pelos, ropa, etc. Yo creo que se ve bastante cool. Creo que es bastante fácil. Aunque 450 mil monedas parece ser mucho. Pero yo creo que sí lo puedan conseguir. Así que bueno, buena suerte y espero de que lo consigan. Y ahora pues seguimos con esta maleta de aquí. Y la verdad es que también súper mona. Se ve súper súper cute. Como ven amigos. La verdad es que ya sacaron una de estas que era de color rosa. Si os acordáis. Pero esta es de color negro. Esta de aquí. Mochila corazones negros. Totalmente gratis. Y con un shock de tan solo 750 copias. De las cuales aún nos quedan 652. Que vamos a poder conseguir totalmente gratis. Dentro de esta experiencia de aquí. Juega por ULSE. ¿Y qué necesitamos? Pues 450 mil puntos. ¿Cómo se consiguen los puntos dentro de esta experiencia? Pues tienes que hacer obviamente misiones cada 3 segundos. Tienes que ir... Ay, cada 3 minutos. Tienes que ir a hacer misiones. Y luego con esas misiones como saltar 10 veces. Reiniciarse 2 veces. Misiones muy fáciles. Invitar a 5 amigos. Son misiones súper fáciles. Que las tienes que ir completando cada 3 minutos. Y así consiguiendo puntos. Luego también tienes que jugar al juego. Simplemente cada segundo que estés dentro del juego. Modo AFK. Obtendrás un minuto. Ay, un punto. ¿Ok? No sé por qué me equivoco tanto este día. Y luego también tienes que completar las misiones diarias. Cada día tenemos unas misiones diferentes. Para poder ir consiguiendo y así ganando muchos puntos. Y así pues vas a poder ganar un montonazo de puntos. También añadiendo los códigos. Que cada día salen nuevos códigos. Que se ponen aquí abajo en la miniatura. Que los tienen que ir gajeando. Y así consiguiendo puntos. Con las ruletas. Etcétera. Total, que es muy fácil conseguir puntos de este juego. Y de varias formas. La verdad es que vale la pena. Se los recomiendo un montón. Y luego seguimos con algo tan insignificante. Como un collar. Muy bonito. De hecho la verdad es que me gusta un montón. Es este de aquí. Collar de perlas azul cielo y corazón en capas. Tan solo este collar ya puede cambiar todo tu outfit. También la verdad es que me encanta. Es totalmente gratis. Con un stock de 1500 copias. De las cuales actualmente nos quedan 1118. Que vamos a poder conseguir totalmente gratis. Dentro de esta experiencia de aquí. Dance for USA. Y tenemos que conseguir por 770 mil puntos de fama. Para poder reclamarlo. ¿Ok? Los puntos son súper fáciles de conseguir en la experiencia. Simplemente tienen que bailar para poder conseguir puntos. Ya que cada... Tienen que clicar en un botón. Y entonces tienen que ir para que bailar. Cada 20 minutos. Les dan una cantidad de puntos. Luego también tenemos los típicos puntos de fama. Que son puntos obviamente. Pues haciendo vídeos, etc. Yo creo que se va a ir la pena. Y creo que es súper súper fácil de conseguir. Así que bueno. Se los recomiendo un montón. Y ahora seguimos con este vestido súper súper mono. Como ven, la verdad es que hace conjunto con la maleta y el collar. Es súper súper mono. Me encanta. Es este de aquí. Mily vestido lindo. Con top corto. Púrpura. Totalmente gratis. Y con un stock de 1500 copias. De las cuales actualmente aún nos quedan 1300. Y conseguiremos totalmente gratis. Dentro de esta experiencia de aquí. Dance for USA. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues conseguir 2 millones de puntos. ¿Ok? Ok, pues son un montonazo de puntos comparado con el collar. Pero se puede conseguir dentro de la misma experiencia. Con los mismos pasos que es bailando. Bailando consigues 2 puntos. Cada 20 minutos te dan puntos. Como les comenté anteriormente. Así que bueno. Yo creo que es fácil de conseguir. ¿Ustedes cuál prefieren? ¿El collar o el vestido? Yo creo que el collar. Ya que es mucho más fácil de conseguir que el vestido. Ya que el vestido cuesta 2 millones. Que es súper complicado de conseguir 2 millones. Pero bueno. La verdad es que también el vestido es todo un outfit. Y el collar es tan solo una parte. Luego también seguimos con la boina. Que la verdad es que es súper súper mona. Es esta boina de aquí. Como ven. Con un cacho en lazo. Súper súper bonito. Boina de invierno lindo. W. Cinta blanco. Puro. Totalmente gratis. Y con un stock de 750 copias. De las cuales actualmente aún nos quedan 686. Que vamos a poder conseguir totalmente gratis. Dentro de Dance for USA. Pues sí. La misma experiencia que les comenté anteriormente. Literalmente. ¿Y cómo se puede conseguir? Pues tienes que tener el pase VIP. Tristemente. El pase VIP es con Robux. Así que si no tienes el pase VIP. Tristemente no lo podrás conseguir. Pero si no tienes felicidades. Tienes que comprarlo por tan solo 600 mil puntos de fama. Para reclamarlo. Es fácil de conseguir. Bueno. Difícilito un poquito. Pero yo creo que sí vale la pena. Así que bueno. Espero de que lo puedan conseguir. Y luego seguimos con este increíble pelo. Bastante bonito la verdad. No es el mejor pelo que he visto en mi vida. Pero no está mal. Es este de aquí. Cualitas rosadas blancas. Totalmente gratis. Y con un stock de 2500 copias. Algo que me gusta. Ya que tiene bastantes copias. De las cuales actualmente nos quedan 2165. Que vamos a poder conseguir totalmente gratis. Dentro de esta experiencia de aquí. Bob Bob Bubbles for USA. ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos 750 mil puntos. ¿Cómo se consiguen los puntos? Pues como bien dice el título. Explotando burbujas. Cada segundo equivale a un punto. Y encima si vas explotando burbujas. Vas a poder conseguir puntos. Y si completas misiones que te darán. Pues también conseguirás el doble de puntos. Así que yo creo que sí vale la pena. Y creo que es muy fácil de conseguir. Estos 750 mil puntos. Ya que cada burbuja tiene 100 puntos. 200. Dependiendo de la burbuja. Tiene más o menos. Así que bueno. Se los recomiendo un montón. Y luego pues seguimos con esta mascarilla. Como ven ya pasó la época del COVID. Pero parece ser de que aún seguimos con mascarillas. Máscara de conejito lindo. Totalmente gratis. Dentro de esta experiencia de aquí. Roles Pen for USA. Y es tan fácil como ganarlo en la ruleta. Pues si literalmente tienes que ir gelando la ruleta. Y probando tu suerte. A ver así vas a poder ganar esta máscara de conejito lindo. Es súper fácil. Tan solo es gelar una ruleta. Tan solo es darle a un botón. Así que bueno. No seáis perososos. Intentadlo. Y pues ahora finalizamos con este último pelo. Bastante, bastante bonito. A mí me gusta bastante. Está bastante cute. Es este de aquí. Pelo de doyos negros. Totalmente gratis. Y con un stock de 1500 copias. De las cuales actualmente aún nos quedan 918. Que vamos a poder conseguir totalmente gratis. Dentro de la carrera de matemáticas Uyeste. ¿Y qué necesitamos? Pues 115 mil victorias. Ay, puntos. 60 victorias. ¿Cómo se consiguen los puntos? Pues los puntos se consiguen cada segundo. Que es así en el juego que vale a un punto. Y obviamente si ganas la partida también ganas bastantes puntos. ¿Y cómo se ganan las victorias? Pues ganando la partida. Para los que no entiendan. Es un juego. Es un hobby de matemáticas. Entonces lo que quiero decir es que te dan unas sumas. Te dan por ejemplo 2 más 2. Y que vale a 4. Te tienes que posicionar encima del número correcto. Ya que si te posicionas encima del incorrecto. Te vas a caer. Pero si te posicionas encima del número correcto. Pues vas a poder seguir y continuar hasta llegar al final. Es un hobby muy corto. Y tardas menos de un minuto en llegar al final. Y poder conseguir la victoria. Si sabes, puedes sumar con rapidez. Obviamente utilizar una calculadora así de fáciles. Así que bueno. Espero de que lo puedan conseguir. Y espero de que les sea fácil. Así que bueno. Espero que les haya gustado muchísimo. Amigos. Recuerden que si les ha gustado. No olviden dejarme ya su like. Y amigos. Obviamente suscribanse al canal. Así que bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.